amigos como están bendiciones para todos ustedes como les va por allá ya todos como les fue con los churros salieron buenísimos los churros ay disculpen la que les mande el video equivocado ese otro video lo mando para los grupos para que ellos lo vean y pues así consigo también mis suscriptores verdad y este resulta que me equivoque y por eso les mande ese otro video pero disculpen disculpen no fue mi intención ya cuando lo mande y vi el comentario de los que estaban dándole like pues dije híjole ahora que hice bueno pero como quiera este muchas gracias y disculpen lo prometido es deuda y tenemos aquí el jarabe que les prometí que es el de la tos y pues gracias a a varios que contestaron que dijeron que si quieren el té aquí lo tenemos ya listo para que lo podamos hacer y podamos echarle y es muy bueno yo siempre acostumbro bueno es mi forma verdad es la costumbre cuando yo era niño mi mamá nos curaba con vaporú y nos echaba pero no había en ese tiempo casi el vaporú era muy poquito entonces este en México y en Guatemala se ocupaba el petróleo y mi mamá agarraba este ahora sí que cera las velas eran de cera y las deshacía con con este petróleo y nos untaba todo el cuerpo y luego agarraba un vasito de agua tibia y le echaba tres gotitas de petróleo y eso era lo que nos tomábamos y para el otro día nos metábamos como nuevos este era un remedio muy bueno y sobre todo el petróleo el petróleo se untaba en el cuerpo y se le quitaba a uno la gripa no sé si era su gestión o qué pero muy bueno el remedio que mi mamá hacía mi mamá era partera ella curaba niños de empacho de ojo de bueno hacía varias cosas mi mamá y este bueno yo ahora cuando me enfermo de la gripa soy un poquito inútil para eso y quiero decirles que hasta este año que no tomé ni una pastilla no tomé ni una pastilla y lo que hice fue ahora yo tenía mis pastillas ahí guardadas y las comencé a buscar pero tenía mi vaporú si ocupo mi frasco de vaporú y me unto en la nariz para poder respirar bien en las noches y este pero la garganta comienza a molestar mucho entonces lo que hago es hacer este té y agarro vaporú y me froto todo todo mi cuerpo toda mi garganta lo que es esta parte de aquí esta parte las partes de los pies las plantillas y ahí corto una rebanada así como esta de de cebolla morada y con el calcetín me la pongo en la plantilla de los pies con vaporú y es muy medicinal en cierta parte del mundo que no me acuerdo ahorita donde fue un pueblo murió totalmente todos pero una familia quedó viva y entonces este los científicos fueron allá verdad a ver que por qué solo esa familia se había salvado y resulta que esa familia tenía siempre por costumbre cortar la mitad de una cebolla y ponerla en su dormitorio y la tenían en la cocina y la tenían en su oficina y entonces este eso dice que fue lo que hizo que la bacteria no llegara a ellos sino la cebolla era la que lo agarraba entonces desde ahí yo comencé a ponerme cebolla y créanme que me ha funcionado no con esto no quiero darles una mala información ni nada sino simplemente que es lo que me ha funcionado a mí y entonces este desde ahí yo agarré eso de ponerme mi cebolla abajo de las plantillas de los pies cuando tengo mucha gripa y mucha calentura me pongo la plantilla cuando voy a dormir me pongo mis calcetines y ahí mismo cuando me eché mi vaporú abajo de la plantilla y pongo mi pedacito de cebolla así como este y ya me tomo mi té y para otro día como que si tomé jarabe y pastilla todo tranquilo no sé si para cada quien le funcione pero para mí en las formas de que yo lo he dado en varios lugares porque anduve en muchas tiendas donde yo trabajaba y se lo daba a mis compañeros y a todos a toda la mayoría de personas les funcionó de maravilla entonces espero que a ustedes también les funcione es un té muy bueno y también la forma de que les dije que se puede poner la cebolla y untarse su cuerpo cuando tienen mucha gripa y mucha calentura ok les voy a mostrar aquí los ingredientes los ingredientes son eucalipto aquí más o menos vamos a poner como unos 6-7 gramos tenemos aquí el anís estrella no sé si donde ustedes lo conozcan y esta es así la semillita es anís estrella a donde no lo conozcan las bolsitas las venden y pues dicen ahora si que anís estrella así como ven ustedes ahí anís estrella y le echan esto y agarro también el jengibre que es muy bueno también para la garganta y todo eso yo lo rebano así lo corto bien así y dos frajitas de canela y aquí está el ajo un ajo grande o ya ustedes le pueden poner unas 2-3 cabecitas y lo rebanan así y su pedazo de cebolla que sea en preferencia morada y un litro de agua que es el que le vamos a poner y luego vamos a a endulzarlo cuando ya esté tibio con su miel esta miel es marca Goya que la venden aquí en Estados Unidos ok y también el localito también lo venden así en bolsitas como ustedes pueden ver ahí está ese es el localito entonces vamos a ingresar todos nuestros ingredientes aquí a este a este trastecito estamos haciendo esto porque ya de por si lo sigo tomando me pasa la gripa y lo seguimos tomando todos porque cuando da la gripa se la da a toda la familia entonces aquí también nos dio a toda la familia entonces lo seguimos tomando porque la garganta todavía sigue así como ahora sí que queriéndose congestionar y con este té se va regularizando eso entonces vamos a ponerlo aquí a la lumbre ok ok ahí estamos ya lo tenemos listo entonces vamos a esperar que que hierva y lo vamos a checar y ya les muestro el té como queda ok bueno 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 amigos aquí miren voy a echarle medio litro más de agüita ok ya ahora sí esperamos que se hierva bien bonito y bien rico ok ahí está lo dejamos que se hierva más ya está con litro y medio de agua y ya tenemos ahí nuestro té bueno amigos acá está como ven hirvió bien bonito ya tenemos ahí nuestro tienen que darle más o menos unos 10 minutos para que hierva bien para que suelte bien todo el localito el anis estrella la cebolla el ajo el jengibre la canela tiene que soltar bien bien si le quieren dar un poquito más de tiempo le dan no hay problema el el té tiene que estar como amarillito para que esté ok ahí sigue todavía aquí todavía tiene tiene como unos 5 minutos que empezó a hervir y hay que darle más o menos unos 10 minutos para que quede bien todos los ingredientes se puedan disolver bien para que quede bien que se que suelten todos los ingredientes tienen que reventar ok entonces ya llegó a su nivel tienen que ver ustedes lo amarillito para que quede para que ustedes sepan que ya ya el té está a su punto ok aquí vamos a ver el té ya está amarillito vamos a ponerle un tolador vamos a echar acá ok para que ustedes puedan verlo para que ustedes como quede el tecito muy bueno ok ahí está ok vamos a hacer para acá la cámara para que ustedes puedan verlo aquí está miren como quedó bien negrito quedó negrito acá está la miel ya cuando lo vayan a tomar así les dejan que se se ponga tibiecito y ya lo endulzan con su con su miel y le queda excelente ok entonces me dio mucho gusto darles esta otra receta gracias a ustedes bendiciones para todos ustedes gracias por darle like a mis videos gracias por todo y este pues espero que sigan viendo mis videos y y ahí estaré haciendo ahora sí que otros videos ya más seguido aquí en mi cocinita ahora sí va a estar en la panadería lo del pan y aquí en la cocinita ya sea licuados ya sea té ya sea licuados para bajar de peso unos que otros jugos comidas y varias cosas que primeramente Dios las vamos a tomar muchas gracias que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren saludos a Japón saludos a Corea del Sur no hablo chino ni nada pero no sé cómo le harán ellos me mandan ahí este traducido y bendiciones para todos ustedes bendiciones para México para Argentina para Uruguay para Colombia para Centroamérica para México para todos los lugares y para Houston que es donde vivo gracias a todos aquí en Houston donde viven vivimos discúlpenme que hay un trabalenguas verdad pero gracias por todos ustedes gracias aquí a todos mis amigos que viven en Estados Unidos y bendiciones yo vivo aquí en Houston y me pueden ver pueden mandarme solicitud si gustan a mi Facebook me encuentro como Sergio López yo soy el el panadero y ya saben ustedes busquenme ahí y gracias por suscribirse les pido de favor que le avisen a su vecino a su amigo al que ustedes gusten para que se escriban a mi canal y podamos llegar a los ahorita vamos a llegar a los 50 vamos a hacer pastelito y luego le llegaremos para los 100 verdad muchas gracias bendiciones saludos gracias feliz noche chau